¡Que obole! Pichis confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks les traigo lo que es un nuevo gameplay de Rook Company y pues bueno, como ya lo leyeron allá en el título o en la miniatura el día de hoy confitones les traigo esta partidita ya sea bien en Ranked que la verdad estuvo, pues estuvo divertida, estuvo buena pero la verdad es que no han sido de las mejores partidas que me han tocado sinceramente son de esas partidas donde no haces nada pero literal si ayudas a lo que es el equipo así de que, pues bueno, también, bueno, ahí hubo una pequeña Granadation que hay padrino, así de que espero que les guste chicos, espero que lo disfruten y sobre todo espero me puedan apoyar con ese like todo rico lindo que ya saben que se agradece un montonazo y me ayuda todavía a crecer más en esta plataforma que la verdad es que está complicado confit y más con el juego de Rook Company porque casi nadie juega a este juego o por lo menos, digamos que de alguna manera no, así como que no mucha gente lo juega vaya pero bueno, en fin, ese es otro tema señores la cuestión es de que, pues bueno, espero me puedan apoyar y como siempre, pues bueno, muchísimas gracias a toda esa people hermosa que siempre me anda dejando lo que es su like, de verdad se los agradezco un montonazo ya que no cuesta absolutamente nada no les pesa nada nada más poner lo que es ese dedo gordaco bien arriba así de que, pues bueno, para que tanto rollo chicos, espero que la disfruten como les comento, no es de las mejores partidas que he tenido pero la verdad hubo dos, tres momentillos medio chidillos así de que, pues bueno, espero que la disfruten chicos ya lo dije como tres veces, ya lo sé, ya cállate Chavit coño no lo rucco, ok, ya perfecto nos vemos en un nuevo gameplay o videito chicos yo soy el Chavit y nos estamos viendo hasta la próxima let's go team vale, pues bueno, vamos a ver que te hace da la partiduca vale ok, dice que van de aquí del otro lado mmm, está bueno, no, no, we ok ok buena y el Dallas ah, ya lo mataron muy buena no la vi, confíes me creerán que no la vi, we y eso que venía aquí de frente, we what the fuck ah, es que no se ve vale, parece que van a ir otra vez a la misma bomba ok ok que dices y mi granada crack y mi granada crack vale la verdad si me sacó de onda lo de la granada chicos, eh o sea si mi granada hubiera explotado si mi granada hubiera explotado otro pedo hubiera sido, eh la DVD what the fuck está hasta allá, we no, ma, we no, ma, we que dices pero que dices no, ma, we al final ellos son los que tienen que plantar así es de que es su tiempo, señores ah, no, ma, we no, ma, we se lo comió completito la verdad yo le hubiera disparado con el arma secundaria valiendo madre la verdad ni paper vale, 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 vale que buena granada me aventé confisé, la neta ok, no los veo uy, que pendejo me cago en todo, we me cago en todo, we no mames iban dos de ese lado, we están viniendo para bomba ah, we no, we maldita sea, we todo porque la cagué con Fizz no, ma maldita estupidez del Chávez que buena que buena, chavos uy, que buena, que buena ya nada más queda la Scorch uuuh que buena que buena, we que buena, que buena equipazo, confes vale, 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 vale tremenda cagazón la que me aventé con Fizz la neta, we de verdad juro lo juro que me quise juro que me quise girar bueno, más bien quise girar hacia atrás y giró hacia adelante en serio lo juro vale, 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 vale vale Muy buena, muy buena, muy buena Ok Vale, venga, vamos Ok Ok Ah, no puede ser Si me hubiera asomado Y hay otro acá también Maldita sea, crack Demonios, güey Vale, sinceramente pienso que igual y deberíamos de mantener las posiciones Y digo que deberíamos de mantener las posiciones Por cualquier cosa Al fin y al cabo Ellos son los que tienen que venir a plantar ¿No? La verdad Ok 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 Ok, viene alguien por el medio Que buena, güey No más, güey Muy buena, güey No, no, no No más, güey Vale, 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 vale ¿Qué dices? Está plantando, bro Demonios, güey Demonios, güey Y el otro está a la izquierda, güey Maldita sea, man Que buena, güey No más, güey Buenísima, güey Buenísima, bro Güey Igual y puedes Igual y puedes desplantar sin pedos, eh La otra estaba Es que Que buena, güey No más, güey Buenísima, cracks Equipos como estos Todos los días, por favor Vale, 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 vale Vale, vale, vale Mierda, güey Vale 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 Vale, plantamos ¿En serio? Buena, güey, muy buena, güey Vale, parece que ahora sí vamos a ir del otro lado Perfecto Ok ¿Pero por qué? Ay, es con el otro Qué pendejo, güey Qué pendejo Pegándole con el otro Ay, no puede ser Vale, vale, vale Todavía no me acostumbro con Fizz Todavía no me acostumbro a lo del botón La verdad No mames, ¿es en serio, brother? No me la creo, man Por lo menos funcionó Mamá, güey Cómo sabía que estaba ahí ese compa La verdad, güey Cómo sabía que estaba ahí el compa, güey Apréndanse esa Confisé Nunca se paren atrás del camión en esa parte Porque sí se ven, ¿eh? Así es de que ahí apréndansela No sé por qué Pero igual O no va a dar la kill O igual Y va a dar toda la santa vuelta Ahí está Atrás del camión Qué buena Bueno No, madre Ok Qué buena Qué buena, ¿eh? Muy buena, muy buena Muy buena, muy buena Es que sí lo escuché por allá atrás, güey Escuché a uno por allá atrás precisamente, güey Sí lo había escuchado, güey Al bro, güey Vienen los dos por acá, men Vienen los dos por aquí, güey Uy, qué buena, qué buena, qué buena, güey Muy buena, muy buena Ay, es que sí lo había escuchado por allá atrás Todo por querer hacer el paro allá enfrente Si me hubiera quedado ahí en la jardinera Igual hubiera podido hacer algo más Ok, perfecto Yo diría que ahora sí deberíamos de ir normalmente Hacia lo que es la bomba B Pero, pues bueno No sé estos compas Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Vale Vale Vale, 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 vale Muy buena Muy buena señores